En el mundo de la moto, la armonía entre el diseño y la funcionalidad son innegables, especialmente en el caso de nuestras invitadas de hoy. Por un lado, la preciosa Motoguchi V7 850 especial y por el otro la espectacular Triumph Speed Twin 900, dos neoclásicas pertenecientes a marcas legendarias con mucha historia tras de sí, pero que además son auténticas especialistas y todo un referente en la creación de este tipo de motos. Joyas de la ingeniería que además son sorprendentemente fáciles de conducir y además nos ofrecen un control excepcional y una practicidad increíble incluso en el uso cotidiano. Máquinas con mucha personalidad y carácter diseñadas para satisfacer los gustos de los más fervientes seguidores de este tipo de motos neoclásicas. Además, una vez las pruebas, te enganchan por completo. Motoguchi y Triumph son dos de las firmas más longevas dentro del mundo de las motos y grandes especialistas en la creación de las actualmente denominadas neoclásicas. Son espectacularmente bonitas y tienen mucha clase, aunque sin embargo cuentan con una tecnología a la última a pesar de respetar y honrar la tradición. Las sagas V7 y Bonneville, a la cual pertenece la Speed Twin, son una clara muestra de ello. Sus cuidadas siluetas y gran nivel de acabados integran a las mil maravillas los detalles clásicos imprescindibles, como son sus faros anteriores redondeados, esbeltos, depósitos de chapa o cuadros de instrumento de aguja, entre otras muchas cosas. Son motos compactas, no excesivamente grandes, con unos pesos en orden de marcha considerables, de 216 kilos en el caso de la Speed y de 223 en la V7. Lo bueno es que se llega perfectamente al suelo aún con una estatura de 1,70m como la mía, aunque en el caso de la italiana las estriberas sobresalen demasiado y molestan un poco al bajar los pies. Además, la zona frontal del asiento es un poco más ancha, lo que nos hace abrir algo más las piernas al parar. Sea como sea, con una altura de asiento de 780mm en la Gucci y 765mm en la Triumph, el apoyo y la maniobrabilidad en parado son buenos. Si además sumamos un buen radio de giro y la cómoda posición de manillares y estriberas, en las dos disfrutaremos de una movilidad urbana y un control espectacular. Y es que son motos bastante cómodas y muy conservadoras en marcha. Sus posiciones de conducción se caracterizan por una postura con la espalda bastante recta y ligeramente cargada hacia el eje anterior en la Gucci, aunque no se fuerzan en absoluto los brazos. Las piernas mantienen un ángulo casi recto y sus asientos prácticamente planos y especialmente bien mullido. En el caso de la italiana, nos ayudan a mantener una posición bastante natural y confortable. Lástima que la protección aerodinámica, como todo a Nugget, siga siendo una asignatura pendiente. En cuanto al equipamiento de serie, aunque puestas al día, no sobresalen especialmente en este aspecto, ya que de hecho su filosofía neoclásica en cierto modo las limita en este sentido. Comenzaremos por su iluminación, donde las dos cuentan con los típicos faros redondeados con bombillas halógenas en su interior. Eso sí, con un haz luminoso de buena potencia y amplitud. También encontramos bombillas para los intermitentes de la Speed y de LED para los de la V7. Mientras que los pilotos posteriores, de nuevo en las dos, son de diseño minimalista pero vistoso y emplean la tecnología LED. Los cuadros de instrumento, como no, son de forma circular y analógicos de aguja, simple en el caso de la británica y doble en la italiana, que aprovechan la segunda esfera exclusivamente para el cuenta vueltas. En ambos casos están complementados con los testigos luminosos esenciales y sendas pantallas LCD, que incluyen información sobre la relación de cambio, dos parciales, consumos medios e instantáneos, reloj horario e incluso autonomía disponible y contra revoluciones digital en el caso de la Triumph. Además, todos los datos ofrecidos serán fácilmente accesibles gracias a los botones situados en las piñas de conmutadores, izquierda en el caso de la Triumph y derecha en la Moto Gucci. Por lo demás, no hay mucho más que destacar. Una toma de corriente bajo el asiento y manetas regulables en la Speed, asas para el pasajero y tapón con llave en la V7. Y en cuanto ayudas a la conducción, acelerador electrónico y dos modos de conducción en el caso de la británica, y control de tracción desconectable en ambas. En definitiva, un equipamiento sencillo, pero más que suficiente. En el caso de la parte ciclo, sucede más o menos lo mismo. A nivel de suspensiones, ambas se conforman con la tradicional combinación de horquillas convencionales con barras de 41 milímetro delante, en la británica con fuellos protectores para sus barras. Mientras que detrás, las dos montan un doble amortiguador posterior regulable en precarga de muelle. En frenos, ambas emplean un disco por eje, en todos los casos acompañados por pinzas Brembo de doble pistón, de excelente potencia y tacto. Y la combinación de llantas es idéntica en cuanto a su altura, 18 pulgadas delante y 17 atrás. La diferencia radica en el tipo, ya que mientras la británica opta por unas llantas de aleación, la italiana, en favor de lo clásico, lo hace por unas bonitas llantas de radios y neumáticos con cámara. Algo más engorroso en cuanto a practicidad. Respecto a las gomas utilizadas, la Gucci opta por unas Michelin Road Classic y la Speed por unos Pirelli Phantom Sport Com, ambos muy empleados en este tipo de motos y con un comportamiento realmente bueno en ambos casos. Pero la clave, la magia de estos modelos radica sin ningún tipo de duda en sus mecánicas, ambas muy enfocadas en ofrecer las mejores cifras de par para facilitar su comportamiento y al mismo tiempo ofrecerles ese carácter tan clásico. Como no podía ser de otro modo, Motoguchi se mantiene fiel a su motor en V a 90 grados en posición longitudinal, así como en su mítica transmisión final por cardán. Dos elementos imprescindibles en toda Gucci. Se trata de la versión de 853 centímetros cúbicos, refrigerada por aire, culata shock con dos válvulas por cilindro y cambio de seis relaciones. Mientras que triunfa hace lo propio con su popular motor high torque, un bicilíndrico en paralelo de 900 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, con siempre árbol de elevas en cúlate y cuatro válvulas por cilindro. Su cambio es de solo cinco marchas, pero cuenta con embrague asistido antirrebote y transmisión final por cadena. Respecto a cifras, existe una tremenda igualdad. De hecho, anuncian la misma potencia de 65 caballos. Y en cuanto a la entrega de par, la británica no solo es superior, sino que la entrega algo antes. Aquí podéis echarle un vistazo a las cifras. Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de valorar su comportamiento es su filosofía neoclásica. Aunque en ocasiones puedan llegar a sorprendernos, por lo general se tratan de motos de carácter tranquilo. Poco amantes de los excesos, con las que disfrutar la vida con calma y gozando del viaje. Eso se debe principalmente a los motores, con un sonido imponente y una entrega espectacular a bajo y medio régimen, pero poco hábidos de funcionar más allá de las 5 o 6 mil vueltas. Y es que su empuje inicial es exquisito. Salen desde parado de forma fulgurante, traccionando a la perfección y avanzando sin parar a cada pistonada. Además, su respuesta en marchas largas es buenísima. No exigen bajar de marchas para recuperar de forma rápida y contundente. La mayor diferencia entre ellos es el tacto mecánico. La italiana Seve siente más tosca mecánicamente, más ruidosa y la idiosincrasia del Cardan le aporta un talante muy clásico. Al mismo tiempo, su cambio en frío es más brusco y lento, mientras que el embrague con mucho uso se acaba sintiendo un poco más duro. Aunque a pesar de todo ello, no se nota ninguna imprecisión en ninguno de los dos aspectos. Por su parte, la Speed Twin es una absoluta delicia. El tacto de su acelerador electrónico, la extrema suavidad de su embrague y precisión del cambio, así como un funcionamiento general del motor que, aunque con carácter, en ningún momento resulta incómodo o desagradable. Sin duda un 10. Además, gasta menos. En un uso normal por ciudad puede mantenerse por debajo de los 4 litros, mientras que su rival puede llegar a superarlo y por mucho. A nivel dinámico, se mantienen en la misma línea. En el caso de las suspensiones, en las dos se apuesta por la suavidad, quizás en mayor medida en el caso de la italiana, pero nunca hasta el punto de resultar excesivamente blandas. Obviamente, sus amortiguadores posteriores no gozan de la progresividad de otros dispositivos, sobre todo ante baches especialmente profundos, donde a pesar de sus recorridos bastante cortos, solventan la papeleta de forma magnífica. A pesar de todo y dentro de sus teóricas limitaciones, son motos muy disfrutables. En carretera, la V7 tiene un carácter Sport más acusado. Es más rápida en la entrada de los virajes y una vez dentro de curva, se comporta de forma muy estable. Por su parte, la Speed se siente algo más lenta de dirección. No es tan intuitiva en la entrada ni tan firme en medio del viraje, pero resulta más ágil y gracias al embrague asistido antirrebote, en contraposición al Cardan, frenando es mucho más estable y efectiva. Bueno, pues aquí estamos terminando una jornada bastante completita, disfrutando de estos dos bellezones, aunque como podéis ver, pues el tiempo al final no nos ha acompañado mucho, pero hemos podido probarlas bastante bien. Luismi, motos espectaculares, ¿no? O sea, como moto de diario, superbonitas. Eso te iba a decir, son motos muy, muy bonitas y sí, muy prácticas como moto de diario, yo creo que las dos. Yo diría que esta es un poco más... Urbana, ¿no? Más urbana, ¿no? Más urbana y además, yo creo que de tacto y tal, va todo muy suave. Y esta también, urbana, pero a mí, por ejemplo, cuando hemos ido con curvas y tal, esta me ha gustado mucho, muy estable, muy aplomada, esta también va bien, pero a mí en purve y tal me ha gustado un poquito más esta, pero es más, un pelín más ruda, digamos. Sí, sí, es muy clásica, ¿no? Exacto. Es muy clásica la vibración del motor, a mí no me ha gustado mucho, pues eso, el cambio muy duro, el pedal no estaba en un poquito... Exacto, bueno, eso también influye, a lo mejor le pones el pedal tal y cambia, ¿no? El pedal en sitio, pero sí, pero no está en un final como esta. No, la suavidad de la Triumph. Bueno, como lo hemos ido discutiendo todo el día, tú ya sabes que yo claramente me quedo con la Boni, porque la suavidad, el embrague es una pasada entidad, la estabilidad también, igual quizás no tan alta en carretera como la Moto Gucci, pero en el Global, me gusta muchísimo la Triumph. Sí, no, bueno, yo, a mí me costaría quedarme con una con otra, porque sí, está bien, me quedo con la dinámica de esta y con la suavidad de esta, ¿no? Pero, como hemos dicho al principio, dos motos brutales, ¿eh? Dos motos brutales, estéticamente y además en cuanto a precio están ahí, entre 9.500 y 10.000 euros, las dos no llegan a los 10.000, pero bueno, no son motos baratas, digamos, pero sí que muy diferentes, eso está claro. Y sobre todo, estéticamente también lo de reconocer que la Moto Gucci es una pasada, esta pintura, el motor en V, es espectacular. No son motos baratas, pero son motos especiales, digamos, ¿no? Sí, que sin embargo, pues como he dicho yo antes, pues eso, que son funcionales, puedes utilizarlas para cada día, o sea, son motos bonitas y encima prácticas y funcionales. El precio, bueno, tampoco estamos hablando por debajo de los 10.000 euros, que al final... Tampoco es una locura. Si te enamora, ya puede costar lo que sea, ¿sabes? Sí, al final yo creo que eso funciona, sí, además la usas cada día y cuando sabes el fin de semana, ¿eh? Exacto. Pues tienes, ahí vas con una... Con la calma, porque son motos para disfrutar. Bueno, bueno, bueno. Sí, bueno. Es con la calma, pero también si quieres... Sí, el motor, el motor, el empuje que tienen... Por eso, tiene un motor y yo creo que está bien. Sí, sí, pues bueno, nada, muchas gracias, Luzmi, por acompañarnos una vez más. No, gracias a vosotros, ya lo sabéis. Ya sabes que cada vez vamos mejorando más, ¿no? Al final probaremos motos deportivas ahí. No, sí, sí, todas son buenas, pero bueno, que sí, tenemos que ir a un circuito y tal... También, ¿no? Perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias por ver el vídeo. Como siempre os decimos, darle a like si os ha gustado y suscribiros si todavía no lo estáis. Y no olvidéis activar las campanitas para recibir las notificaciones cuando publiquemos un nuevo vídeo. Hasta pronto.